Grupo Extra Tengo una necesidad de amarte que no aguanto más Y una dependencia de tus besos que me hace volar Tengo un corazón enamorado, quédate por ti Y un deseo inmenso que despiertes de ahorita a mí Una historia semi escrita para continuarla contigo Pongo mi mundo entero a tu favor y así calmaré este peligro Te daré mi amor y mi corazón No dudes en mí ni mi cariño por Dios Te daré mi amor y mi corazón Ábreme la puerta mi granita porque ahí voy Te daré mi amor y mi corazón No puedo negar que me derrito un tiempo Te daré mi amor y mi corazón Tus ojos me alumbra mucho, mucho más que el sol Te daré mi amor, mi corazón y algo más Niños, se acabó el recreo Tú por extra ¿Tú, tú, tú, tú? Tú por extra A ti te entrego mi historia Cuéntala a tu manera No habrán fronteras para nuestro amor, por ti yo voy a donde quieras Te daré mi amor y mi corazón, no dudes de mi ni mi cariño por Dios Te daré mi amor y mi corazón, ábreme la puerta mi granita porque hay voz Te daré mi amor y mi corazón, no puedo negar que me derrito un tiempo Te daré mi amor y mi corazón, tus ojos me alumbra mucho mucho más que eso Gracias por ver el video